Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Le vamos a contar que como todos los años, una vez al año recibimos a un grupo de ciclistas que vienen desde la ciudad de Buenos Aires y en esos días que ellos vienen nos traen de regalo ropa, juguetes, así que ya nos han confirmado la fecha, va a ser el día 15 de julio, que es sábado. Al mediodía estarán por aquí por el centro, vamos a compartir un almuerzo con ellos, vamos a charlar un rato, así que todo el que sea gustoso de acercarse y venir a charlar y pasar un rato lindo acá con ellos, los esperamos. Estamos aquí para convocarnos y acercarnos a la comunidad, para comunicarles las actividades de este fin de semana, un fin de semana especial, un fin de semana patrio, estamos celebrando el 9 de julio, fecha, estos 201 años de la declaración de la independencia, esta fecha patria donde comenzamos conmemorándola con una fecha de Maipú en concierto, un Maipú en concierto con ópera, con lírica, con la figura de Gabriela Pochinski. Gabriela Pochinski tiene una... nacida en Buenos Aires, tiene una gran trayectoria en diferentes escenarios del mundo, a Alemania, Estados Unidos, Italia. Ella fue graduada en el Manhattan School of Music de Nueva York, en Estados Unidos, realmente ha estudiado mucho y se ha perfeccionado en los mejores ámbitos del exterior y en el interior del país. Así que esta embajadora de la música lírica, Gabriela Pochinski, estará deleitando a los maipuenses este sábado a las 21 y 30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Gabriela realmente trae un repertorio lírico muy amplio, creemos que va a ser una noche para ir en familia, para compartir, para realmente quien no ha tenido posibilidad de escuchar lírica, se acerque, se deje llevar por la música. Viva esta instancia del ciclo. Realmente es una instancia del ciclo de Maipú en concierto que lleva 12 años, que realmente se desarrolla con mucho cariño pensando en que los maipuenses puedan tener diferentes, diversos géneros musicales a lo largo del año, de abril a septiembre que abarca este ciclo. Es una posibilidad única que no se repite en otras localidades y realmente es para ustedes, es para que lo aprovechen, para que lo disfruten. Realmente yo creo como pasa en cada noche del ciclo, se van colmados, se van plenos, se van satisfechos. Es decir, la música nos transforma y nos tenemos que dejar transformar. Y a esta invitación tenemos que, por lo menos, empezar a concurrir. Tuvimos la experiencia el viernes pasado con Mírica de la gira del Teatro Auditorium y lo hicimos para colegio. Y encontrarme con que niños tenían, qué lindo que estuvo, cómo me gustó. Entonces, bueno, a esos niños, a todos ellos que les gustó eso, redoblar la apuesta y los invito a este sábado 8 de junio a participar en el Teatro de la Sociedad Italiana de esta gran velada con Gabriela Pontisque en las noches de Maipú en concierto, noches especiales, noches calias, para poder disfrutar de este género musical. Y de esta forma comenzamos a vivir este 9 de julio. Que, bueno, el día domingo se comienza con la misa, una misa en la cual rezaremos por la patria. Hemos armado y armado con el padre Julio Aguilar una misa diferente y con otras cuestiones dentro de la misa, no solo lo litúrgico. Y luego de allí se va a hacer la parte protocolar, nos dirigiremos a la parte protocolar en la plazoleta General Belgrano, donde, bueno, las palabras para recordar este día, van a estar a cargo de la directora de la escuela número 7, de primera junta, Lorena Zubierrey, y el izamiento también de la bandera bonaerense. Este acto va a estar a cargo de esa parte de la escuela, a quien agradecemos porque inmediatamente la aceptación y la respuesta, y aprovecho de agradecer a todos quienes acompañan acto a acto, con esta responsabilidad cívica de ser las voces, en recordar esta fecha y poner la palabra desde la institución, en representación de la institución, del recordamiento histórico y la reflexión presente. Así que, bueno, de esa forma estaremos recordando este 9 de julio. Los esperamos entonces el sábado en Maipú en concierto y el domingo en la mañana en los actos protocolares. En Maipú, Santo Domingo y Las Armas, se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con nación y provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y nación, se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado. Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal. Unidades sanitarias y CAPS. Con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de nación y provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú. Juntos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Segundo Encuentro de Payadores en Maipú. Actuarán Gustavo Abello de Maipú, Pedro Subidé de La Pampa, Marta Suín de Mar del Plata, Lázaro Moreno de Santiago del Estero, David Ocar de San Vicente, Emanuel Gaboto de Dolores y la actuación especial de Pascual y Francisco Alza de Maipú. Domingo 16 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura. Hola, buenos días. Soy Andrea Varela. Estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. En esta oportunidad los quiero invitar a participar de la Feria del Libro que se llevará a cabo la próxima semana, a partir del lunes 10, con una charla de apertura que estaremos contando con la presencia del señor Julio Nebelef, director de OSDE, quien nos va a dar una charla sobre los argentinos y las historietas. Y después, a partir del miércoles, estaremos abriendo las puertas del Centro Cultural Leopoldo Marechal, a partir de las 9 de la mañana. Hasta las 12 va a ser la primera apertura de la Feria, con actividades y presentaciones de instituciones, charlas, actividades recreativas, bueno, y todas las editoriales que se han convocado, tanto de Buenos Aires, Mar del Plata y también locales. Y se va a prolongar hasta el día viernes 14, con un cronograma muy intenso, con muchas actividades y, por supuesto, están todos invitados. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Buenos días, soy el oficial principal Diego Charren, el titular del CPR Maipú. Y me hago presente a los fines de informarle a la comunidad los requisitos que hay en el partido respecto a lo que es la caza y la pesca deportiva. Para la pesca deportiva quiero informar que se está solicitando, tanto en el partido como en toda la provincia de Buenos Aires, un carnet habilitante de pesca, el cual se puede obtener a través de la municipalidad o bien a través de la página del Ministerio de Asuntos Agrarios, de muy bajo costo, para poder realizar la pesca en cualquier espejo de agua de la provincia de Buenos Aires. Eso, por ahí se puede llegar a encontrar la gente que le gusta la actividad, será entrevistada por personal de la patrulla rural, el cual le va a requerir siempre este carnet. Respecto a la caza, se encuentra habilitada la caza deportiva y la caza comercial. Para las dos actividades se deberá contar con el carnet habilitante para la caza y cumplir con los requisitos que están establecidos. En este caso sería hacerse presente en el asiento físico de la patrulla rural de Maipú y presentando tanto el permiso por escrito del propietario del establecimiento rural que habilita al cazador, como así también en el caso de que se utilicen armas de fuego, todo lo que sea las licencias de portación y permiso del arma. A tal efecto se les pedirá a través de la patrulla un permiso donde se constarán los registros para saber el personal dónde está habilitado y quiénes son los que están habilitados, que hayan cumplido con los requisitos que la ley actualmente está solicitando. Bueno, respecto a eso, también quiero hacerles llegar que ante cualquier circunstancia o que soliciten la presencia de la patrulla rural, llamen a los teléfonos o bien sean presentes en el asiento físico donde serán atendidos como corresponde. El teléfono es el 2245 40 51 11, con ese se pueden comunicar y ante cualquier horario siempre estamos las 24 horas del día para acudir a cualquier llamado que solicite nuestra presencia. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.